La gente de tienda, el dragón, nos ha llegado ya este M13, ML13 de la edición Monster Collection de Takara Tomy Ojo que esta es la presentación nueva, la antigua presentación pues es esta Que también tenemos algunos pokémones de esta presentación, ¿no? de Monster Collection de Takara Tomy Que bueno, personalmente algunas de estas me gustan más, ¿no? Porque se puede ver la figura y obviamente se puede quedar así la figura para que tú puedas tenerla en tu colección Pero esta ha cambiado todo, ¿no? Viene una presentación cerrada en la caja Ahí pueden ver la parte externa ¿No? Y cómo es que queda la figura, ¿no? Y si tiene puntos de articulación también, ¿no? Está ahí para que puedan verlo ¿Sí? La presentación es un poco distinta, se ven los costados, ¿no? Todas las vistas de la figura Y obviamente su presentación en japonés, ¿no? Este es de Monkoye, obviamente, ¿no? Las figuras de Monster Collection Pero ese es el tamaño ML Los pequeñitos, totalmente agotados todos, no tenemos ninguno Ahí pueden ver que es totalmente original ¿Sí? Tenemos ya disponible entonces este ML Monster Collection Monkoye, así que Recuerda que estamos entregando en Calle Ayacucho Esquina con Jerusalén De 10 a 8 de la noche Todos los días De lunes a domingo Previa coordinación Para que podamos, este Incluso si solamente lo deseas ver También podemos hacer una Pequeña Te llevamos todos los productos para que tú puedas ver, ¿no? De repente analizar si le quieres llevar o no Y si no, obviamente No hay ningún problema Y si sí, bueno Ya tienes uno más en tu colección Así que Recuerda que Ayacucho con Esquina con Jerusalén De 10 a 8 de la noche Todos los días